Aquí atrás, por aquí, Argenis Radio Show, Argenis Radio Show, dile otra vez, Argenis Radio Show, Argenis Radio Show, dile suscríbete, suscríbete a Argenis Radio Show. Argenis Radio Show. Argenis Radio Show. Dime papi bello ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gloria de Dios sobre tu vida? Siento súper bien La fe alta Estamos batallando También Este camino Más Hay una oración Te veo prendido Pero vámonos suave Déjame primero hacerte alguna pregunta ¿Dónde nace Michael Polanco? ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? Yo nací El sur Baní Provincia Peravia De Baní Provincia Peravia de Baní ¿Y a qué tú te dedicabas ya papi bello? ¿Cómo fue tu crianza? Yo Tuve Crianza Marital Marital Sí Que dedicaba a la pesca No, marital Policía Bomberos Civil La calle Batrullando la calle ¿Sí? Sí Ah, pues tú eras policía en República Dominicana Amén ¿Sí? Y luego de eso entonces ¿En qué tiempo tú conoces a Cristo? Hace más de 40 años pico Lo conociste en República Dominicana Amén Y allá te dedicaba al Ministerio de la Predicación Amén Solamente eso ¿Cuántos lugares visitaste Predicando la palabra? Yo viviste Predicando Los Bateis Los Hittianos Ahí Un pastor Me da Lo verde Fui También Por ahí Jaña Perique Una iglesia También Fui Perique Nisao También San Cristóbal Yo Vivía Nisao San Cristóbal Ajá Pero Predicar en Jaina No se tornó un poquito peligroso Porque en Jaina Hay muchos religiosos No Lo mío es Una de las iglesias Jaina Candela Chipa Fuego En Búqueda Vigilia En Búqueda En Vigilia Una iglesia de Jaina Candela Chipa Y Fuego Hay alguna cosa que yo estoy repitiendo Por si la gente no la entiende bien Pero tú estás prendido Tú estás soltando Dale para allá No te pares Amén Papi Bello Predicaste allá En diferentes ciudades Amén La palabra del Señor Luego te toca venir a los Estados Unidos Eh Para venir aquí a los Estados Unidos No es tan fácil como en República Dominicana ¿Cómo ha sido para tú predicar aquí? ¿Qué estrategia te ha usado? Eh Mi llamado Eh Dios llamó Un elegido De Dios Su palabra El vientre de mi madre Ese ministerio O sea Dios te dio ese ministerio Desde el vientre de tu madre Amén Te escogió Amén Explicar Su palabra Todas las naciones Me iba a sacar Dominicana Mandar Todos los países Ahora estoy aquí Wow Busca mamas Por eso Estoy Quiero Hambre La palabra de Dios Ese es mi deseo Pelical 24-7 Todo día Siempre tiene hambre de la palabra de Dios Amén Papi Bello Dino Dino Ahora A mí Y al público Que va A disgustar De la De la palabra Que tú estás soltando ¿En qué Está entretenida La gente Hoy en día? Oh 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 Si Hay mucho Hermano Hablan Otra cosa No es la palabra de Dios Por fin Ellos están La orilla Es igual Un mal Están Melegando Orilla No están Nalando Profundo Adentro Del mal Busca La mamacía Por esto Hoy en día Los Evangelicos Están La fe Baja ¿Y cómo Que tiene que Estar la fe? Alta Ayuno Oración Ayuno Leyendo La palabra De Dios Hay mucho Están Están Entretenidos Entretenidos Eso El enemigo Está entrando Habla Esto No esto El enemigo Porque ellos están Entretenidos El enemigo está entrando Y le está cambiando Lo que ellos tienen que hablar Ajá Entonces ¿Cuál es la razón? O por qué a la gente Le baja la fe? Eso Le baja la fe No están Orando Ayuno Vigilia No están Prendidos Espíritu Santo Candela Activa Fuego No están 24-7 Activo Y a ti te ha tocado Papi Bello Tener que reprender Alguna persona Decirle Tú no estás Buscando a Dios Tú no te evangelizando Tú lo que estés perdiendo Tu tiempo Chismeando Y todas esas cosas Amén Yo arrepentido Yo decido Ellos Vamos a hablar La palabra de Dios No No me abren Otra cosa Ábrame La palabra de Dios ¿Por qué? Dios Me llamó Ese ministerio Para explicar La palabra de Dios Solamente No te tenía Otra cosa No es la palabra En otra cosa Que no es la palabra No Dios no me llamó eso Ellos Piensan Oye eso Ellos Cosa Ellos piensan Más Cristo Está Está teniendo Jugando Hablando Chiste Yo nunca Habito eso La palabra No dice Acércate más Al micrófono Papi Bello Entonces Cristo No está entre Nunca Estuvo jugando Ni chelchando Ni nada de eso Además La palabra La Biblia No dice eso La Biblia Dice Él Palicando Su La palabra Su padre El Dios 24-7 Ajá Solamente eso Ahí no dice Cristo Estaba Riendo Chiste Cuento No La palabra No dice eso Cristo Plicó Su La Padre La palabra Su padre Su mandato Orar El monte Solamente Eso es Orar en el monte Y cumplir con el mandato Que su padre le dio Sí Salvar Los pecadores Y cuál es La razón Cuál es la razón Por la cual La gente Hoy en día No quiere orar O Ellos No Puede orar Por qué Eso El enemigo Está Tentenido Está Matellando La mente Está frustrada Otro lado El enemigo Luce Señor Amén Y él quiere Llevárselo Gente así Tan La fe baja Y más Gente así Ellos no Taca Cómo Taca Ese enemigo La gente Perica La palabra De Dios Espíritu Santo Prendido Por eso Él Me ataca Es frío Él no ataca Para todo Él no ataca Los fríos No Además Él ataca La gente Que está Prendida Candela Chip y fuego Ajá Él conoce Él sabe La verdad Los angélicos Que están fríos Calientes Él Él Por eso Él Ataca Nosotros Los llamados Eso Los evangeliquitos Por ahí Ellos Están Mansos Él no Lo ataca Mucho No Pator Ellos Atacan Más Los patores Evangelistas Los evangeliquitos Los evangeliquitos ¿Cuáles son esos papi? ¿Cuáles son esos? Tan frío Tan tibio ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Dime ¿Qué es lo que no están haciendo? No están leyendo las palabras No están orando No están ayunando Tan frío No están calientes Candela chipa fuego No están ahí Por eso nosotros Estamos aplicando Esas ellos Los hermanos Están Fe baja Nosotros somos Fe alta ¿Por qué estamos Fe alta? Estamos Viajando 24-7 El enemigo No mueve Oíste Nunca mamacía Por eso ellos El enemigo no duerme Nunca Él no se duerme Él está Luchando La derrota a nosotros Luchando para derrotarnos Ajá Nosotros A nosotros Sí Es mejor nosotros Somos chiquitos Siempre No estamos Eso Dije ahorita Nosotros Era No somos Orgullosos Fuerte Soy yo Hago La obra Sano Los enfermos Resulto Los muertos No Darles La gloria De Dios Siempre Eso Ahí está Dios Lo usa El chiquito Ahí Dios Se Respalda Ese chiquito Dios Los respalda A los pequeños A los que se creen Fuertes y grandes Lo deja solo Sí Ahí no está Dios no está ahí ¿Por qué? Él Está La gloria La carne No Espíritu Búscala mamá Cuando una gente Está en la gloria De la carne No en la del espíritu Dios no está ahí No Él está siendo Él mismo Dios ¿Qué es de Dios? Ah Él no me da La gloria La gloria A mí No estoy Ahí Los tres grandes No estamos ahí Está usándolo Él ¿Ves pastor? Sí Sí Uca mamacía Gloria a Dios Aleluya Por eso Hay mucho No Hay milagro Por eso Pastor ¿Por qué que muchos No están viendo milagros? Sí ¿Por qué? Están vendiendo El mensaje De Dios Ay Oh gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Cristo No vendió Su mensaje ¿Cómo así que lo están vendiendo? ¿Qué es eso? Sí Están cobrando X Día Hay tres Día Campaña Una iglesia Ellos cobran Más 15 mil Dólar Ay 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 Uca mamacía Por eso No hay milagro Hay Factores Evangelistas Están Contratos Esa gente Hay Músicos También Esa otra Venden Su Contrato Un Concierto Un concierto Uca mamacía Eso no está Hay mucho Si Pastores Libresia Están Eh Ayuda La La casa ajena No están ayudando Adentro Su casa Libresia Su miembro Hay miembro Hay Necesitado Miembro Necesitado Sí Uca mamacía Hoy el día Eh Muchos miembros No están trabajando Ven Ellos lo saben Ellos prefieren Una casa ajena Otros sitios No atienden Su oveja Pastor Nunca Mamacía Por eso No hay Milagro ¿Y qué tú crees Que le puede pasar A esos pastores Que no atienden Su casa Y atienden Otra Dios va A dar cuenta Le van a dar cuenta A Dios Sí Eso Dios lo ve Tú lo Tú Te escondes Abajo Una piedra Ahí está Dios Ay 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 Nadie se escapa El ojo de Dios Nadie se escapa Del ojo de Dios No Pon firme Anda Se derecho El capitán Lo vea Uca mamacía Uca La Caga Babá Uca Cama Uca Caga Babá 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 Hay candela Papi Bello Hay candela Uca Babá 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 Hay un Candelato Babá 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 Hay un candelazo ¡Oh, Gloria! Hay un candelazo ¡Oh, Papa! ¡Sí, acaba! ¡Mucha! ¡Oh, Papa! ¡Oh, Santo! Papi Bello, vamos a seguir con la candela Que esto está bueno Aquí se siente la palabra La presencia del Señor El Espíritu Santo Miren, eso me gusta a mí Parcar, hablar Sus santas palabras La Biblia Papi Bello, dime de esos evangelistas Que tienen dos y tres novias ¡Oh, Gloria! Pero, Pastor, eso es difícil Hay Lobos Cifrao Oveja Lobos de cifrao de oveja ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Eso se llama Picaflor ¡Ay! Eso es de... ¿Cómo así picaflor? ¿Por qué picaflor? Que... Que... Que pican aquí y pican allá ¡Ja, ja, ja, ja! Oye! ¡Woo! ¡Woo! Esto es... Se llama un pajarito El chiquito El vuela rápido Cada flor Él pica Chupa Su... Eh... Su agua Esa flor Tiene un dulcito Ese gualpatol Esa oveja Eh... Esa miel Usan Vecina A la abeja Buscan Su... Sufrecita Chupan Un dulcito Usan Explican Mi abeja Así eso Picaflor Andan picando En todo lado Cada flor Ahí mismo Esa lo... Esa Oveja Cae Las manos En la boca del lobo En la boca del lobo Ajá Papi, ve Yo y esos cristianos Que cogen prestado Y no pagan Y se tienen que ir Por otra calle Para no pagar Pero Yo Muy poco He visto eso Ve Pero Pero ¿Qué tú no puedes decir Acerca de eso? ¿Qué tú crees Que va a pasar Con esas hechas? Oh Dios Va a jugar Va a lanzar El lago De fuego Ay, ay, ay Solamente eso No hay Salvación Ahí No hay pantomima No No hay pantomima El médico chino No se salva Ni el médico chino No Entonces Papi Bello Esta si es seria Esta pregunta Que te voy a hacer ahora Dígale Muy profunda ¿Tú estás listo para eso? Amén Voy con todo Escucha bien Papi Bello Ese tipo de cristiano Que di que no le gusta Allí al monte Porque ellos dicen Di que que Dios Está en todos los lados Y que ellos no le gusta Ahora en el monte ¿Qué pasa con esa gente? Ay, papá Esa gente Están El enemigo Está Jalando Presa Dios Está Tirando Soga Esa gente Después Dios Jala Allá para acá Ellos van El monte Vigao ¿Por qué que tenemos que ir al monte? O Ahí el monte ¿Por qué? Ahí Dios Usa Penciencia Calma Un silencio Por eso El Espíritu Santo Se mueve Ahí Eso El monte Está orando Ahí no hay ruido Tú estás orando En una iglesia Hay ruido Una casa Hay ruido El monte Mira A veces te oye Los pájaros Cantando Para Dios Hay conexión En el monte Sí Cristo Oraba en el monte Amén Todo el tiempo Todo el tiempo Sí Él busca La presencia A su padre Su oración Ahí él Abra Él lleva Los discípulos Ellos Murmían Se dormían Sí Cristo dijo Los discípulos Él iba a orar Él Mimía Dijo él ¿Por qué Ustedes están Muñendo Oren No dejan Tentaciones Oren para que no caigan en tentaciones Sí En su momento Pero es una guerra Para orar Papi Bello Porque el Espíritu quiere Pero la carne no Claro Él no Luchar Que mala la carne Esta carne Que mala Vigao Si no Va La fe baja Tener la fe alta Es quemar La carne Solamente Pedir A Dios Que sea Fortaleza Mande ángeles Repardo Dios siempre Manda Compáñe Papi Bello Papi Bello Mira algo Hay unos pastores Que de verdad Son pastores Para Dios Y hacen la obra De Dios Pero hay otros pastores Que son millonarios Y las ovejitas Son pobrecitas Y ellos cada día Haciéndose más ricos ¿Qué tú no puedes decir De esos pastores? Eso es fácil Pastor Eso Usted ve El rico El pobre ¿Eh? Él A veces Me no Me encanta La El pobre El rico El pobre Va El rico Le cae De la comida Del piso Él le come El rico Un majal ¿Eh? ¿Cómo El rico ¿Dónde llegó Él? ¿Dónde llegó? Infierno ¿A dónde llegó El pobre? La gloria ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él Padre Abrán Mándale A Lázaro Me ponga Un dedo Entre mi boca Agua Aquí estoy Me estoy quemando ¿Qué dijo? Padre Abrán ¿Qué le dijo? O cama Mamacía Tú llegaste Infierno No hay Salvación Llega A ese Lugar Ya Se Cabe Ahí Ya no se puede Hacer más Nada Nada Ya después Que se cayó Ahí Ahí Se quedó ¿Ahí? ¿Dónde El pobre Estaba Gozando El rico Socorro Socorro Aquí Este fuego No aguanto Yo Los ricos Papi Bello Aquellas Personas Que dicen Que son Evangelistas Que ellos Son Evangelistas Pero no No le gusta Evangelizar Ni predicar ¿Qué tú me dices De esa gente? Eso No están Las palabras Metidas La orden De Dios No están Fluyendo Dios Lo mandó No están Fluyendo En aquello Que Dios Lo mandó El mandato Dios Su llamado Por eso Yo digo Ahorita No hay Melargo Está entretenido Otra cosa Dios Llama Está entretenido En otra cosa Si No están Aceptando El llamado De Dios Si El llamado Dios Lo llamó Y tenemos Y tenemos Mucha gente Así Si Eh Pastor Hay mucho Dan Perica Eputo Resachan Busca Mamacía Ah no No puedo ¿Eh? Y como Dios Va a usar Esa Esos hermanos Eh No va Su ministerio Como vanza Rechazan Su llamado ¿Eh? No le dan El púlpito No Ya no No van No van Y ese día Se desachó No puedo ¿Eh? Busca Mamacía Por eso El enemigo Está Jalando El enemigo No quiere Irse Solo Infierno Van Mucho Para todo Yo tengo Un testimonio Yo fui La gloria Infierno Eso Vamos Testimonio Un día de esto No pero vamos a darle un pedacito ahora ¿Cómo fue eso? Háblame de eso Dios Me llamó A predicarle Infierno Y la gloria Todos los dos juntos Ve Vamos Vamos a ver Yo te llamó a predicar sobre el infierno Y sobre la gloria Sí Oye esto Él me llevó La gloria La gloria Después yo dije Quiero Ir Infierno Ahí yo quiero Predicarle La gloria Infierno Los dos caminos Por eso Yo Peque Mucha Libresa Sobre esto Sobre la gloria Y sobre el infierno Sí El mismo tiempo Pero hay gente Que no quiere hablar del infierno Ahora ¿Y por qué? Oh Eso El fuego No quieren Hablarle Eso Cristo dijo Abren Hay Corta Ustedes no conocen Yo voy Dale Hay cosas ocultas Que ustedes no conocen Y él la va a manifestar Sí Están viendo Hay mucho Muchos Niños Adultos Ido Infierno La La gloria Sobre la parte Celestial Hay mucho Están Testimonios Oye Eso Pastor Están Vendiendo CD KC Esas Cosas Yo Mimo Tengo 40 años Pico Testimonio Dios Me dio La visión Yo no me dio Ni uno La explicación La palabra De Dios También Están vendiendo Están vendiendo La palabra Si se di Para todo Están La campaña Los parques Muchos Están Un paquete Así Se di Mensajes Canciones No Yo Gracias a Dios Nunca Vendido No grabado Venderlo Eso ¿Por qué? Cristo Nunca Vendido No grabó ¿Eh? ¿Qué? Así No Es Más Tú te vas a ser rico Porque Dios te dé riqueza Pero no vendiendo la palabra No O sea Dios me manda Una Un abono Sí Es parte de Dios No Soy el no trabajo Soy pobre Una ayudita Pidiéndonos Dios abre Esa persona Me porta algo Amén No puedo Vendiendo Nada de esto Es importante Tomar en cuenta Y analizar Que los tiempos están muy modernos Papi Bello Demasiado Amén Demasiado modernos Y la gente se corrompe La gente hace Lo que Lo que quiera Porque ahora mismo Como tú decías ahorita Ahora mismo nadie quiere corregir Nadie quiere hablar Porque tiene miedo ¿Qué hacemos con esa gente Que no quiere hablar Porque tiene miedo? No Ayudarlo Vengan Siempre iglesia Un aprendizaje Como Dios Va Usarlo No quieren predicar ¿Qué va a hacer uno? Hay otros Quieren predicar Su palabra de Dios Y yo Ella Gente grande No puede Yo diciendo Sálvense Que pueda Amén Los grandes no quieren Sálvense Quien pueda Sí Son grandes Usted va a Conzar Un hombre Cabezón Grande Concejar Perica Punta Estado Ellos no quieren No Dios Va Va Juzgar Cada obra Cada fruto Da Usted La pibe Ya hay un montón de gente Que te va a ver aquí Predícale Háblale de Cristo Ahí Dale Dale una palabra Que transforme su vida Mira la cámara Ya Y suéltame una palabra A esa gente Miren Cristo es bueno Cristo murió La cruz Caballo Es gratuito Gratuito Por eso yo quiero Ustedes están viendo Se tengan Cristo Ya Cristo Está cerca Viene Una nube Blanca Y poder Y gloria Buscarnos Nosotros Oyeron Él Sufrió Su pecado Murió Que dijo Cristo Padre Pendolos No Sabe Que hacen Por eso Súbense Cohete Quepan más Todavía El cohete Va a Volar Ya no hay salvación Es igual Suban al cohete Ahora que caben más Amén Es igual Noel Está diciendo La alca No hay mucho A Noel Está loco Como La alca Va a Flotar Aquí no está Cayendo Agua Ahí mismo Noel siguió Tranquilo Le hizo La alca Dios dijo No es Pon Cada Pareja Sube La alca Tu Familia Tu Mujeres Los hijos La Esposa Subieron Ya Noel Dios Cerró La alca La puerta Y ya no había tiempo Ya El diluvio Está creciendo Lloviendo Que decían Las Los otra Los otra Gente No es Alba La puerta Estamos Pereciendo Jogamos Ya no hay Salabación Estamos pereciendo No jugamos Amén Ahí Si Cristo Venga La completa Ya no hay Salabación Y ya Ustedes Oyen La palabra De Dios Ya estamos Aplicando Fuera El tiempo Fuera El tiempo A tiempo Y afuera De tiempo Ajá Es solamente Esto Tremendo Tremendo Papi Bello Esto es Bastante Amén Esto mismo A mi me gusta Predicar La palabra De Dios Todo el tiempo Y afuera De tiempo Papi Bello Un fuerte Aplauso Gracias por Estar aquí Con nosotros Quiero que mire Aquí Amén Soy Evangelista Michael Polanco Aquí detrás Papi Ministerio Explicador La palabra De Dios Amén Mira aquí Dile a ellos Que tú estuviste En tu programa Favorito Argenis Radio Show Yo estoy El pastor Mirando aquí atrás Por aquí Argenis Radio Show Argenis Radio Show Dile otra vez Argenis Radio Show Argenis Radio Show Dile suscríbete Suscríbete A Argenis Radio Show Nos fuimos Amén